Hola, bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy, esta es la primera nota del día. Ya está a punto de terminar los trabajos de construcción de la carretera Cúcuta-Salazar-de-Las Palmas que adelanta la Gobernación de Norte de Santander. El avance va en un 95% y son trabajos que complementan con dos ejes viales más en las que ya existen recursos para su ejecución y que corresponden a Astilleros Tibú y a Chinacota-Alto de Mejue-Toledo. El gobernador del departamento, Silvano Serrano, anunció que para este tramo Cornejo, Santiago, Fuente Gómez, La Purísima y Salazar, el departamento Norte de Santander aseguró recursos por el orden de más de 132 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías del departamento. Esta obra beneficiará no solo el tránsito vehicular, sino también el comercio, la industria y el turismo para siete municipios que se encuentran en el sector. Hoy me quiero referir en este comentario de tipo político a la llegada de Jairo Castellanos al Senado de la República. Como es de conocimiento público, hizo parte de la coalición Centro Esperanza con el número 50 en el tarjetón de Senado de la República. Y me quiero referir por dos hechos importantes. Primero, porque llega el doctor Jairo Castellanos al Senado prácticamente de manera directa. Solo, solo pasó en su vida pública por la alcaldía del municipio de Toledo. Y de ahí da ese gran salto para ser senador de la República. Algunos de los votos que logró Jairo Castellanos el pasado domingo para refrescarles a ustedes los datos electorales. Votación total, 55.890 en todo el país. De esos he separado para mencionar cuatro sectores importantes de votación que tuvo el doctor Castellanos. Cúcuta, 15.528 votos en la ciudad de Cúcuta. Le fue prácticamente bien a Jairo Castellanos. Municipio de los Patios, 4.740 votos. También se puede decir que le fue bien allí, en ese apoyo que le brindaron los amigos también de Diego González. Pamplona, 2.579 votos para Jairo Castellanos. Y dejé como último, el municipio de Toledo, de donde es oriundo, le fue bien 2.885 votos. Se puede decir que ese trabajo de Castellanos en estos municipios y en los otros también fue bastante significativo para lograr ese Senado de la República. Y no hay que olvidar tampoco que ese apoyo, en muy buena parte, también se lo brindaron los amigos del doctor Andrés Cristo y del exministro Juan Fernando Cristo. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras descartó la posibilidad de lanzarse a la presidencia de la República en las próximas elecciones y aseguró que iniciará una serie de reuniones con candidatos para definir a cuál apoyará. Vargas Lleras había puesto en marcha una estrategia para no quedar por fuera de las inscripciones, poniendo provisionalmente el nombre de Germán Córdoba, presidente del partido Cambio Radical, pero al desestimar su candidatura se enfocará en unirse con algún aspirante. Ya ha tenido reuniones con el sector de Federico Gutiérrez y espera reunirse también con amigos del candidato Sergio Fajardo, que a propósito de este último se conoció que el exministro Luis Gilberto Murillo será su fórmula vicepresidencial. De esa forma, el candidato Sergio Fajardo se habría decidido por el experto en temas ambientales que hizo parte del gabinete del expresidente Juan Manuel Santos. A través de su cuenta de Twitter, el excandidato por la coalición Centro de Esperanza, Alejandro Gaviria, agradeció a los colombianos que votaron por él en la consulta donde superó los 300 mil votos. Muchas gracias a los 336 mil colombianos que creyeron en nuestras ideas, confiaron en nuestro programa y nos acompañaron con el voto, así lo dijo Gaviria. Igualmente aseguró que seguimos en la lucha y que hay que continuar defendiendo la visión de un cambio reformista, progresista y liberal. Agradecido por siempre, de esa manera concluyó su mensaje. Vale la pena recordar que el domingo, una vez se supo el triunfo de Sergio Fajardo, Gaviria reconoció su derrota y felicitó al candidato. Asimismo afirmó que fue una campaña desde el amor. Estos son los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. ¿Cuáles de los siguientes temas cree usted que deben atender con carácter prioritario los congresistas norte-santandereanos recientemente elegidos? Empleo y economía, 34%, seguridad, 31%, situación del Catatumbo, 11% y el tema de la frontera, 24%. Gracias a ustedes por participar en nuestro sondeo digital del día de ayer. Hoy tenemos una nueva pregunta sobre la ciudad de Cúcuta es la siguiente. En vista de que el concejal Jorge Acevedo propone nuevamente la militarización de las calles de Cúcuta y viendo la situación de inseguridad actual, ¿usted considera que es el momento de llevar a cabo esta medida? ¿Sí o no? Queremos conocer sus opiniones. Participen en Twitter, arrobafredeparada90 y en Facebook, 90 segundos, Magazine en la M. Y cierro hoy con este confidencial. Es muy probable que en el mes de mayo la Superintendencia de Salud deje nuevamente en manos de la Administración Departamental el manejo del Hospital Emiro Quintero Cañizares de la ciudad de Ocaña. Repito, es probable que en mayo termine esa intervención que tanto daño le ha causado al Hospital Emiro Quintero Cañizares de la ciudad de Ocaña. Si es así, si es así, el gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, tendrá que designar el nuevo gerente para ese centro asistencial. Esperemos que la Super, repito, que la Super acabe con esa intervención y el hospital vuelva a manos de los Norte Santanderianos. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias!